Aplausos Muchísimas gracias, Yayo. Para mí es un verdadero honor poder participar en este breve homenaje al compañero, camarada y amigo Julio. Es un honor hacerlo de la militancia que estáis aquí, aquí delante, y la que está representada aquí en este escenario. Y lo es también acompañado de su hija Ana y de su mujer Agustina, que nos acompañan en estas ocasiones en las que hacemos mención y reconocimiento de una persona que ha sido muy especial y, como decía Yayo, cuya ausencia duele para los que somos militantes del Partido Comunista, los que somos militantes de Izquierda Unida y los que somos militantes de la izquierda. Yayo ha expresado muy bien lo que era la figura de Julio, figura que conocéis muchos y muchas de vosotros mejor que yo mismo, pero quisiera poder expresar lo que para mí ha significado Julio. Julio ha sido siempre, para mí, un militante ejemplar, un dirigente al que le tocó navegar a contracorriente. Le tocó navegar en unos años muy difíciles para la izquierda, en unos años en los que avanzaba la larga noche neoliberal, en la que se convertiría después, y en la que tenía que hacer frente a los adversarios políticos y a los adversarios económicos, mientras él era capaz de mantenerse en pie con una enorme compostura y haciendo uso de su capacidad pedagógica para expresar su intención de cambiar una sociedad en esas condiciones y en ese contexto tan difícil. Un contexto en el que, recordaréis, uno encendía la televisión y se podía encontrar, incluso yo lo recuerdo de todavía mucho más pequeño, cómo estaban los guiñoles intentando caricaturizar la figura de Julio y con ella caricaturizar la figura de la izquierda alternativa, de la izquierda comunista, de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, cómo intentaban criminalizar un movimiento político y cómo intentaban vender que estaban caducadas unas ideas que, con el tiempo, hemos demostrado, desgraciadamente por el coste que implicaba, que eran correctas. Todo lo que se criminalizaba y se caricaturizaba de Julio con su defensa de las posiciones de izquierda unidas frente al Tratado de Maastricht, frente a la construcción de la Unión Europea de los Mercaderes, como bien la definía él en las intervenciones públicas, era atacado sistemáticamente como signos de locura, como signos de alguien que estaba perdiendo la cabeza. Y le ponían las cosas muy difíciles. Y, sin embargo, ahí se mantenía él, en los foros públicos, defendiendo no solo su condición de comunista, sino también expresando con mucha firmeza y mucha convicción el camino que él entendía, que debía ser recorrido por parte de nuestra sociedad para alcanzar una sociedad más justa, que, como nosotros hoy aquí definíamos como socialismo. Julio fue también un pensador republicano, no solo porque quisiera un modelo de país y un modelo de Estado distinto al de la monarquía, que, por supuesto, era parte de ello, sino que era una persona que, por su enorme y profusa formación del mundo antiguo, del mundo clásico, había integrado en su propio pensamiento los valores y la cultura republicana, democrática, que trataba de llevar con coherencia a todos los foros públicos y a todas las intervenciones en las que participaba. Desde luego a eso le unió su lucidez y su audacia, que no ha perdido en ningún momento. Julio, como pensador republicano, quería la libertad positiva, quería acabar con las desigualdades, quería proporcionar un sustrato material a la población, a la clase trabajadora, para que pudiéramos ser libres. Pero Julio no solo pensaba en esos términos, Julio quería liberar al pueblo, liberar a la clase trabajadora de la ignorancia, liberar al pueblo de esa oscuridad a la que intentaban desde los poderes económicos y políticos de aquella época, aquella época que, como decía antes, empezaba a caminar con el neoliberalismo, y que quería mantener a la ciudadanía lejos de la política, lejos del foro público, lejos del ágora, lejos de los espacios de discusión sobre modelos de sociedad alternativa, lejos de las ideologías. Julio era todo lo contrario, Julio quería trasladar la política a todos los espacios sociales, a todos los espacios donde la gente pudiera preguntarse por qué las cosas estaban siendo como eran y cómo podían resolverse. No hay nada quizás más republicano que empujar a la política, a la ciudadanía y a la clase trabajadora. Y en eso, Julio, yo creo que fue un ejemplo. Esos ejemplos son los que nos han servido a muchos otros después, no solo para las intervenciones públicas, no solo para formarnos, sino también para ser militantes. Yo se lo dije una vez y lo he recordado varias veces, le dije que él era culpable de que yo fuera militante del Partido Comunista de España. En realidad, Julio lo que me dijo es que él no se sentía aludido por ello, porque no quería tener nada que ver con esas responsabilidades que otros le otorgábamos como referente. Julio, en ese sentido, fue siempre una persona muy humilde, que quería mantenerse alejos de jagiografías, de modelizaciones, de idealizaciones. Quería mantenerse, desde luego, en una posición corriente como cualquier otra persona. Y en julio, y lo ha dicho Yayo, yo no sabía que lo iba a decir, pero lo ha dicho ella mucho mejor de lo que puedo decirlo yo, Julio parecía como una persona distante, o eso es lo que nos trasladaba otros compañeros y compañeras que lo conocían mejor. Yo la verdad que tuve la oportunidad de conocerle de cerca, o eso creo, y de hecho la primera vez que pude conocerle con un poquito más de tranquilidad, de sosiego, me dio un abrazo. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque dentro de la idea que teníamos de quién era Julio, nos parecía como algo prácticamente imposible. Lo cierto es que era lo más normal del mundo, porque en la persona de Julio había, sobre todo, mucho afecto, mucho cariño. Y creo que esas son las bases y los principios básicos que le hicieron después defender esas posiciones políticas, después y mientras tanto ese compromiso inigualable por una sociedad más justa y en las que desde luego también se reflejaba cuando algunos en momentos de dificultades políticas, una vez ya Julio estaba fuera de la primera línea, los que sí estábamos en primera línea le llamábamos para informarnos, para tomar referencia, para asesorarnos, para escuchar voces experimentadas, voces lúcidas como la de Julio. Y Julio te cogía el teléfono, te asesoraba, te ayudaba desde la distancia, desde la humildad, pero nos servía mucho. Y ahora lo echamos de menos. Echamos de menos esa audacia, esa capacidad, esa profundidad de pensamiento, esa tranquilidad, esa, bueno, digamos, seguridad en la hora de hablar, que nos daba también mucha confianza. Por eso es una ausencia que, como decía al principio, duele y seguirá doliendo. Pero quiero terminar diciendo algo sobre cómo él entendía también la acción política. Él, quizás, no sé si de manera consciente o inconsciente, era granchiano mucho antes de que otros lo pusieran más de moda o que se popularizara en los últimos años, porque él, para él, era fundamental lo que podríamos llamar una especie de reforma moral o educativa. Él era profesor, él era maestro, y eso lo llevaba continuamente a la práctica. Y como buen profesor y buen maestro, Julio no daba lecciones en el sentido de itinerarios cerrados. Julio aportaba conocimiento, aportaba información, aportaba enfoques y puntos de vista para que pensáramos. Julio ayudaba a pensar. Julio ayudaba a que muchos de los que escuchábamos sus intervenciones, y todavía lo hacemos cuando lo ponemos en los vídeos en Internet, lo que hacíamos era aprender. Y yo creo que esa figura política de un militante de base, pero sobre todo de una persona con una cultura enorme, que tenía claro que un militante es un militante en la práctica política clásica, pero también y sobre todo estudiando, formándose, Julio nos enseñó muchísimo. Yo recuerdo que Julio lo que muchas veces hacía era estudiarse los artículos. Los subrayaba, los repasaba, los organizaba, y escribía sus propios artículos con una pulcritud y con un respeto por saber la influencia que iba a tener, que es envidiable. Y además, en ese sentido, pertenecía a otros tiempos menos veloces, como los que hoy estamos acostumbrados a tener, con las redes sociales, los 140 caracteres. Julio era una persona que no tenía prisa, sabía que teníamos que transformar, creía que íbamos a transformar esta sociedad, creía que íbamos a conquistar el socialismo, pero sabía que había que hacer las cosas bien, aunque fueran despacio. Y por eso le echamos de menos, y por eso decimos que le queremos, y es un ejemplo para todos nosotros y para nosotras. Muchísimas gracias, Julio. Os dejamos con un vídeo que hace mención a su figura y homenaje, que siempre se le quedará corto. Muchísimas gracias. Salud y República. Gracias. Vamos a dar el mismo recuerdo. En primer lugar, díganos con sinceridad. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Como una persona que amó muchísimo la vida. Y que trabajó según sus ideas para intentar que la sociedad fuese mínimamente soportable, sin injusticias. ¿Cómo le gustaría ser recordado? ¿Cómo le gustaría ser recordado? ¿Qué es comunista? ¿Qué hay instrucciones? Lo que tienes que hacer es que te detienes la policía. Dice, madre mía, vaya con qué euforia lo reciben a uno. No hay duda de que el Partido Comunista de España peleó por las libertades y por las libertades de los demás. Hablando el otro día con un militante de nuestro partido, vieja gloria de nuestro partido y joven por lo que trabaja, cuando estaba siendo sometido a tortura, le dijeron, ¿usted qué quiere? Y él dijo, una sociedad en la que yo no esté donde usted está ni usted donde estoy yo. Yo no soy clase política. Yo estoy en política porque soy comunista, pero usted. Yo no soy político de profesión. A mí no me pueden cambiar la camiseta como a Ronaldo. Nos convoca esta hoz y este martillo, que son algo más que un símbolo para levantar el puño y cantarla internacional. Detrás de este símbolo está la historia de muchísimos hombres y mujeres que lucharon, de intelectuales, de obreros, de mujeres, de hombres. Por mucho que habléis de que sois feministas, ecologistas, no sé qué, no sé cuánto, esos son trucos de prestidigitador. Yo soy ecologista si hago un plan energético alternativo, desde las bombillas al aprovechamiento de los residuos naturales. Yo soy feminista si comienzo a luchar por que las mujeres y los hombres sean iguales en el trabajo, en la remuneración, en el acceso, en cosas concretas, compañeros. Eso se llama programa. Todo lo demás de poner los adjetivos y calificativos es simplemente uno. La organización supone gente, programa, proyecto, lucha de ideas, valores, predicar con el ejemplo y buscar aliados. Me preguntaba entonces si la seña de identidad se pierde. Yo creo que se pierden al contrario, si el Partido Comunista se encierra en sus sedes. ¿Por qué? Porque entonces se fosiliza, se sacralizan los símbolos y no trabaja con la sociedad. Necesitamos a la gente como el aire que se respira. Gracias.